Música Queridos compatriotas en el mundo y amigos de nuestro país que acompañan nuestra celebración patria, con todo el afecto, con todo el afecto, les envío un saludo desde una tierra que los extraña, desde una nación que gracias al trabajo, al empuje y a la energía de los propios colombianos, está avanzando hoy más que nunca por la ruta del progreso, de la equidad y de la paz. Mientras ustedes en el exterior trabajan, estudian y aportan a Colombia y a sus familias de diversas maneras, nosotros seguimos empeñados en construir un país justo, un país moderno y un país seguro, al que ustedes regresen siempre con alegría y orgullo. Cuando digo justo, me refiero a un país con más y mejores oportunidades para todos. Qué bueno poder contarles que en los últimos dos años, un millón setecientos mil compatriotas superaron la pobreza y que además quebramos la tendencia perversa de la desigualdad en la que el crecimiento del país beneficiaba más a los ricos que a los pobres. Hoy, como debe ser, el crecimiento beneficia más a los que menos tienen. Qué bueno poder decirles que estamos entregando doscientas mil viviendas gratis en el campo y en las ciudades que estamos educando gratuitamente a nuestros niños y jóvenes en los colegios públicos y que vamos a llevar tecnología y conexiones de Internet a todos los municipios del país y a la mitad de los hogares colombianos. Cuando digo moderno, me refiero a un país con una economía cada vez más competitiva, que crea empleos, empleos formales, empleos de calidad. Hoy, la economía colombiana crece por encima del promedio mundial y por encima del promedio latinoamericano. Y lo más importante, está generando más empleos que ninguna otra nación de la región, al punto que desde el inicio de nuestro gobierno se han creado más de dos millones trescientas mil plazas de trabajo, la mayoría de ellas formales y estables. Un país moderno es un país que logra acuerdos para que sus productos lleguen con preferencias a los grandes mercados del mundo y eso hemos hecho en Colombia. Entre el año 2010 y el año 2014, en tan solo cuatro años, habremos triplicado el número de consumidores potenciales de nuestros productos en el mundo entero. Y cuando me refiero a un país seguro, me refiero a uno donde todos podamos vivir cada día cada vez más tranquilos. En los últimos tres años, no solo hemos dado los más grandes golpes a los grupos violentos y delincuenciales, que han perdido además sus principales cabecillas y han reducido su número de integrantes, sino que siguen bajando los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Por supuesto, en este y en muchos otros aspectos, falta mucho, muchísimo por lograr. Los desafíos siguen siendo enormes, pero lo que podemos decir hoy es que avanzamos cada día, todos los días, en la dirección correcta. Y lo hacemos porque estamos apostando por una Colombia en paz. Y no solo me refiero a los diálogos que sostenemos para acabar el conflicto, que son muy importantes, por supuesto. Me refiero a todas las acciones que he mencionado y muchísimas más, porque la paz se construye cuando se mejora la calidad de vida de los colombianos, cuando hay educación, cuando hay trabajo, cuando hay acceso a las tecnologías, cuando hay una mejor salud, cuando hay igualdad de oportunidades. Por eso, ustedes y nosotros podemos decir, con la frente en alto, ante una comunidad internacional que reconoce los avances y el esfuerzo de nuestro país, que somos colombianos a mucho honor y que nos sentimos muy, muy orgullosos de serlo. Hoy, al celebrar 203 años desde nuestro grito de independencia, los invito a que sigamos trabajando, cada cual desde donde esté, por esa Colombia justa, por esa Colombia moderna, por esa Colombia segura que ya estamos construyendo y que hoy, hoy sabemos que sí es posible. Les envío un afectuoso saludo desde esta tierra que llevan en el alma y que nunca, nunca nos olvida. Su Colombia, la Colombia de todos nosotros.